Muy bien, ya. El tema que vamos a iniciar en esta semana corresponde a lo que es el tema del feudalismo, ¿sí? El tema del feudalismo y el humanismo, ¿sí? ¿Qué es pero el feudalismo? Ya vamos a nosotros primerito a iniciar viendo esta vez, en esta ocasión vamos a iniciar viendo un video que nos habla sobre el feudalismo, ¿sí? ¿Sobre qué trata este famoso feudalismo? ¿Qué es? ¿Será religión? ¿Será una doctrina económica, política? ¿Qué será esto del feudalismo? Escuchemos, por favor, atendamos a lo que es el video que les voy a proyectar en este momento, ¿sí? Sobre el feudalismo. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regía por contratos, que fijaban la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamados feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y a cambio recibían protección, ataques y robo. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte la entregaban al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población se dividía en los grupos delimitados jerárquicamente. Monarca o rey. Era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. Señores feudales. Poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de pago de ciertos tributos. Clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero, como los obispos, y de bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo se tenía acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Campesinos y siervos. Constituían al sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura, además de que el trabajo infantil era muy común. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas. Para mantener su influencia, la iglesia percibió quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias. Fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Muy bien, acabamos de ver el videíto sobre el feudalismo. Coméntenos, Rocío Cárdenas, ¿qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué escuchó sobre el feudalismo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué es esto del feudalismo? Bueno, lo que me dio la atención, dicen, es que, o sea, de lo que tenían que servirles al feudalismo y que a lo mucho de las gentes, a los que servían, tenían que dar lo que ellos sembraban, compartiaban todo y una parte, ellos hacían quedar, o sea, prácticamente eran como los esclavos que ellos tenían que servirle a ellos, ¿no? Lo que más, o sea, me llama la atención es eso, Liz. Muy bien, tenían que servirles, nos habla ya un poco, menciona un término prácticamente nuevo, quizás que ya hemos asociado con otras doctrinas, sí, de la esclavitud. ¿Qué más? A ver, vamos a preguntarle a otro compañero, compañera, a ver, coméntenos, Carmencita Lalvay, Carmen Lalvay, cuéntenos, ¿qué entendió usted sobre el humanismo? ¿Qué nos dice el humanismo? ¿Qué nos dice el humanismo? Entendí que, perdón, el feudalismo. Entendí que tenían que trabajar para dar a los demás, o sea, lo poco que quedaba para ellos, era para compartir, o sea, para el hogar de ellos, pero eran como esclavos que trabajaban lo más para los otros, por eso, eso me llamó la atención a mí. Ya, muy bien, Carmencita, gracias. Luz, cuéntenos. ¿Qué comprendió usted, compañera, del video sobre el feudalismo? O sea, lo que dice que algunos campesinos tenían que trabajar, unos dicen que lo hacían libres y otros, vuelta, dicen que tenían que trabajar de por vida para los feudales, en ese punto casi de lo demás no podría decir. Ya, muy bien, nos habla, sí, nos habla, es una doctrina religiosa, así como vimos el cristianismo, como vimos el islam. ¿Sobre qué más está orientado esta del feudalismo? En lo económico y en lo político. Muy bien, Fernando nos dice, este está un poquito orientado en la parte económica, en la parte política. Manolito, usted prendió el micrófono también, cuéntenos. Está el estado así en los reinos, que es un gesto político y económico, para que pueda decir, la gente trabaja, todos trabajan para una sola persona, que es el rey, el rey lo dispone para todos. Entonces, es como una, como una política, es un grupo como una política, una estructura política y económica. Muy bien, dicen, es una estructura, un grupo, una sociedad que va en la parte, está relacionada con lo económico. Nos dice, vamos a ver, ¿qué ha sido entonces, una vez que hemos compartido las ideas sobre el video, no? Del feudalismo, vamos a ver realmente qué es esto del feudalismo, cómo funcionaba, cómo se originó, sí, qué pasaba aquí con la sociedad, con la población, no? El feudalismo, sí, primerito que es, fue un sistema, o que fue en esa época, no? Quizás en la actualidad se mantiene, pero ya se lo conoce con otros nombres, ya. Ahora, el feudalismo fue un sistema político, económico y social. Tenemos muy bien en la lección, ¿no es cierto?, porque hemos analizado muy bien de acuerdo al video. Este estuvo basado en qué, sobre qué se basaba, sobre qué se fundamentaba este feudalismo. Este feudalismo, este sistema económico, político y social, estaba fundamentado en la tenencia de tierras, ¿sí? Y aquí nace lo que es el término, el feudo, ¿sí? ¿Qué es esto del feudo? El feudo es un terreno que se asigna a personas, sí, a un grupo de personas para que lo trabajen. Lo que ustedes mismos dijeron, algunos trabajaban de manera voluntaria, pero en su gran mayoría eran obligados a trabajar en nuestros famosos feudos, ¿sí? También estuvo basado en relaciones de vasallaje y de servidumbre. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste esta relación de vasallaje y de servidumbre, ¿ya? Este se origina alrededor del siglo IX, siglo X, hasta el siglo XIII, ¿sí? Y por qué se originó, o en base a qué se originó, se originó por la descomposición del esclavismo romano, ¿sí? Por la desintegración del imperio cariolindio, también por las invasiones bárbaras de los siglos, ¿sí? IX y X, y por una costumbre germana de vinculación, en lo que corresponden las razones o los motivos, el por qué se originó este sistema económico del feudalismo, ¿ya? Hablamos de una relación feudo-vasallática. En su momentito decíamos, está fundamentado en base al vasallaje, pero ¿en qué consiste esto, sí? ¿Qué es esto del vasallaje? La relación feudo-vasallática es una relación contractual. ¿Entre quiénes? Entre el señor feudal y el vasallo, ¿sí? ¿Quién a la larga llegaría a ser el vasallo? Solo por la vestimenta, usted dígame, ¿quién llegaría a ser el vasallo? El campesino. El campesino, dice, parece que es un campesino. ¿Qué más puede ser? El indigente, dice, el desprotegido. Vamos a ver entonces si es verdad o no que aquel vasallo es un indigente, un desprotegido, dicen, ¿cierto? Vamos a leer, vamos a dar lectura y vamos a ir, pero participando entre todos. Tenga la bondad, Arturo Aucapiña, ayúdenos por favor con la lectura, sí, desde la relación feudo-vasallática. La relación feudo-vasallática fue una relación contractual establecida entre el señor feudal y el vasallo, la cual se consolidaba con una ceremonia realizada en la torre del homenaje, el castillo feudal, donde el vasallo se arrodillaba ante el señor y le juraba su ingeniería. A ese acto se le conocía como homenaje. El señor feudal correspondía con la investidura, ceremonia que simbolizaba la entrega de feudos. Al vasallo, a través de una rama de árbol, una espada, un báculo o un puñado de tierra, comprometido a brindarle protección, el feudo era un beneficio ortogrado por el señor al vasallo, que consistía principalmente en la entrega de la tierra de servicio. Dos vasallos asumían, además, los siguientes deberes con el señor. Lidar asesoría política, presentar auxilio militar y contribuir económicamente cuando sea necesario. Muchas gracias, compañero. Muy bien, ya. Nos dice que el señor, a ver, ¿qué ha sido entonces del vasallo? ¿Quién ha sido? ¿Cómo es que ellos? Aquí ya nos menciona el feudo, ya les voy a explicar un poquito más sobre el feudo, ya. A ver, Narcisa Villa, ¿quién ha sido? ¿Cuál es la función que cumple o que va a cumplir a través, a raíz de esa investidura, el vasallo? Ellos tenían que, los vasillos tenían que trabajar, trabajar, o sea, para el rey, digamos. Ya. Ya, es cierto, y ellos tenían que trabajar, o sea, casi gratis para el rey. Ya, muy bien. Dice, a ver, muchas gracias, compañera, ya. Entre el señor feudal y el vasallo, la cual se consolidaba con una ceremonia, dice, ¿pero cuál era esta ceremonia? Se la conocía, sí, como homenaje, en la cual él tenía que arrodillarse, el vasallo, ¿no? Tenía que arrodillarse, ¿sí? Y a este se le asignaba un feudo. ¿Qué es esto del feudo? A ver, imagínese usted un castillo, ¿sí? Un castillo en medio de una pradera enorme, gigante, ¿ya? En donde el único que habitaba este castillo era el rey, ¿ya? A su vez, también, entonces, estaban aquí los señores feudales, el rey y el señor feudal. Y estos, a todo ese terreno, a todo ese prado que nosotros nos estamos imaginando, lo dividían, ¿sí? Lo dividían como lo que nosotros conocemos en la actualidad. Ustedes han escuchado los lotes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de la misma manera, en esa época, estos eran divididos por feudos, por pequeños terrenos, en el cual ese pequeño terreno o feudo se le asignaba al vasallo, para que él lo trabaje, para que él lo labre la tierra, ¿sí? Pero, ¿qué hacía con lo que es la parte? Ya una vez que sembraba, una vez que devolvía el bien, ¿será que se quedaba para él? ¿En qué consistía ese trabajo realmente? Tenía que compartirlo con el feudal. Con el señor feudal. Tenía que más que compartir, tenía que devolver lo que había trabajado, ¿sí? En esas tierras. Pero a cambio de eso, ellos no recibían una remuneración así, en dinero, sino que ellos lo que recibían era lo que es auxilio militar, ¿sí? Recibían protección por parte del señor feudal, ¿ya? Entonces, era como alguien por ahí decía, era la gente prácticamente desprotegida, a la gente que quizás en su momento necesitaba, ¿sí? De algo para poder subsistir, y que de aquello entonces viene la relación entre el vasallo y entre el señor feudal, ¿ya? Aquí está la relación, la relación feudo-vasallática, ¿no? Mire, aquí está el señor feudal, el señor feudal asigna el feudo, ¿a quién? Al vasallo, ¿sí? En el homenaje, ¿sí? El vasallo tiene que jurar fidelidad, ¿sí? Una asesoría política, auxilio militar, contribución económica al señor feudal. Y el señor feudal, ¿sí? Cómo tenía que devolver con un compromiso de protección al vasallo. Esa es la relación feudo-vasallática, ¿sí? Que corresponde a cómo funcionaba este sistema económico, político y social, ¿ya? Y este sistema lo utilizaron los españoles cuando llegaron acá al continente americano, ¿sí? Claro, ellos no nos trajeron terrenos, pero cuando ellos conquistaron, cuando ellos colonizaron los terrenos de acá del continente, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron posesión de estos terrenos y asignaron a los indígenas los terrenos que tenían que ellos trabajar, ¿no? A pesar de que eran propios, ¿no? Pero, sin embargo, utilizan este sistema feudal, ¿sí? ¿Cuáles fueron las características de este feudalismo? ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran las características como tal del feudalismo? Que a nivel político, ¿sí? Que a nivel político se puede afirmar que la relación feudo-vasallática, ¿sí? Es de un carácter político-militar, ¿sí? Y también tenemos otras características, ¿sí? Como no es una autarquía feudal. ¿Qué significa esta autarquía feudal? En que los señores feudales, ojo, solo los señores feudales, gozaban de una autonomía política y económica en su dominio, ¿sí? Los únicos que tenían esta autarquía feudal. La desaparición del poder centralizado, ¿sí? ¿Por qué se habla de una desaparición del poder centralizado aquí en el feudalismo? Puesto que al debilitarse lo que son el poder de los monarcas, que existían ya que habíamos visto quizás también en el islam, en el cristianismo. Dice, el frente al poder del feudal desaparece aquí el concepto de estado-nación. Más bien viene aquí una unidad política denominada como señorío, ¿sí? El cual estaba conformado por quiénes o por qué razón por el dominio del señor feudal y la tenencia, ¿sí? Que era la tierra de los vasallos o conocido como feu... ¿Cómo se llama el terreno que le era asignado al señor feudal? El feudo. El feudo, el feudo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuáles han sido dentro de un lado? La principal característica de este del feudalismo es la unidad política del señorío, ya conformada por el dominio del señor y la tenencia, ¿sí? Del señor feudal, ¿ya? Para que usted recuerde. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en este sistema, ¿sí? Fueron, nuevamente, aquí tenemos la agricultura, la ganadería, la explotación de los bosques, ¿sí? Provocando así, ¿qué? Una ruralización en la vida de Europa Occidental, ¿sí? En lo que corresponde cambios que se dieron ya o que se iban marcando una evolución de la gente dentro de él ya con este sistema económico, político y social, ¿sí? Vamos a ver, dice, la unidad económica fue el feudo, ¿sí? O beneficio territorial que recibió un vasallo del señor a cambio de su servicio militar. Continúe, por favor, Rosita, aquí tú y saca. La unidad económica fue el feudo o beneficio territorial que recibía un vasallo al señor a cambio de su servicio militar. Para algunos historiadores, el feudo surgió debido a la costumbre que tenían los reyes de pagar los servicios de los guerreros que combatían para ellos con la entrega de tierras o beneficio por un cierto tiempo para la mayoría y el origen de los feudos. Se encuentra en la desintegración del imperio carolíncio que dio inicio en una crisis política caracterizada por la independencia de los gobernantes de las provincias del imperio marqués, tuques, ya, gracias Rosita. Nos habla aquí y cómo funcionaba que ya les he venido explicando el tema del feudo, ¿sí? Mire, aquí está lo que les manifestaba, ¿sí? Para que usted tenga una idea de cómo eran repartidos estos famosos feudos. Mire, esta es la parte, ¿sí? La parte central en donde tenía lo que es, ¿sí? Los terrenos, ¿ya? Todo el prado grande que yo le había dicho hace un momento que se imagine, ¿ya? Y tenemos por acá el castillo del señor feudal, acá tenemos otro castillo, pero alrededor de los castillos siempre estaban lo que son los bosques, los prados, la aldea del señor feudal y que estos tenían que ser trabajados por los vasallos, ¿sí? Y aquí viene un poco también otro término que quizás ustedes escuchen en algún momento, término del vasallaje, ¿sí? El dominio del señor, ¿qué entiende usted por dominio del señor o tierra indominicata? Se caracteriza por la presencia del castillo, ¿sí? A cuyo alrededor se encuentra la reserva señorial, ¿sí? Bosques por lo general, iglesia, los monopolios feudales como lo son, molinos, puentes, entre otros, ¿ya? y estos tenían que ser trabajados, ¿sí? Por ejemplo, otro de los impuestos que se tenían que dar dentro del feudalismo era lo que son las famosas las banalidades, ¿sí? Eran impuestos, ¿sí? Por el uso de monopolios del señor como molinos y hornos, ¿ya? En lo que respecta a cómo ellos se relacionaban o cómo ellos se organizaban dentro de su sociedad, nosotros ya solo con saber o escuchar cómo funcionaba el feudalismo, hablamos de dos tipos de personas aquí. Hablamos de los privilegiados y los no privilegiados, ¿ya? Dos grupos, dos tipos, los grupos de personas que formaban parte del feudalismo, los privilegiados y los no privilegiados, ¿pero quiénes formaban parte de los privilegiados? ¿Quiénes creen ustedes? El señor feudal. El señor feudal, ¿quién más? Los clérigos. Los clérigos, muy bien, o el clero, ¿quiénes eran los clérigos? Pero Jonathan, yo no me acuerdo quiénes eran o quiénes formaban parte del clérigo. Son los que formaban parte de la iglesia. Ya, eran prácticamente los que formaban parte de la iglesia. Ya hablamos de los sacerdotes, ¿sí? Muy bien. Hablamos prácticamente que la zona privilegiada, los que formaban el grupo de los privilegiados eran el rey, la nobleza y el clero. Y el clero. ¿Ya? Y en este, obviamente, dentro de la nobleza se incluía lo que es el señor feudal. Pero, ¿quiénes formaban parte de los no privilegiados? ¿Quiénes está en su libro? A ver, ¿qué nos dice sobre los no privilegiados? ¿Quiénes formaban parte de este grupo? ¿Qué nos dice en el texto? ¿Quiénes eran parte de este no privilegiado? Los campesinos y los siervos. Los campesinos y los siervos. Los siervos. Sí. Los campesinos. Soldados. ¿Quiénes más? ¿Hay un hito más por ahí? No. El grupo en sí que formaba de los no privilegiados, es decir, de la gente que no era parte de autoridades, no era parte de lo más importante de esta sociedad eran los siervos, los esclavos, los soldados, ¿no? Que servían prácticamente o que formaban parte de la mano de obra de los privilegiados. ¿Sí? Aquí tenemos mucho lo que es este tema, la inclusión entonces de estas dos terminologías, los privilegiados y los no privilegiados, ¿ya? en lo que corresponde a cómo funcionaba, ¿ya? Y vamos a repasar un poquito entonces, ¿sí? Sobre las características de este feudalismo para ver otro sistema político, económico, ¿sí? Y un poquito más relacionada a la parte social, ¿ya? Las características que tenemos, por ejemplo, entre las políticas económicas y sociales, a ver, en las políticas era primerito una relación feudo-vasayática, ¿ya? Es decir, al señor feudal y el vasallo o el agricultor o el campesino como usted lo quiera llamar, ¿sí? Existía lo que es que una autarquía, una autarquía feudal, ¿sí? Hablamos también de una desaparición del poder centralizado, ¿ya? En la parte económica hablamos de la ruralización de Europa occidental, hablamos de la unidad económica que es el feudo y hablamos de las obligaciones económicas de los siervos, ¿sí? Y en la parte social hablamos de una sociedad clasista, ¿qué significa una sociedad clasista? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende usted al escuchar que es una sociedad en el feudalismo se manejaron a sociedades clasistas y estamentales, estamentos? ¿Qué será esto de la sociedad clasista? Dicen que les separan por clases, por ejemplo, los más pobres, los que tienen más, los que tienen más aún, o sea, como se diría ahora, la clase media, clase baja, algo así. Muy bien, una sociedad clasista y estamental, hablamos de una sociedad en la cual va desde la clase alta, ¿sí? Por ahí el término clasista, desde una clase, una distinción de gente, ¿sí? Por el nivel social que tenía o que pertenecían en esa época, ¿ya? Hablamos entonces de una sociedad clasista, dice, a ver, va la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿no es cierto? Ya, aquí entonces se separan, se separan, se organizan en estamentos, hablamos, se organizan por peldaños desde el más alto hasta el más pequeño, hablando socialmente, económicamente, ya no en tallas, ni en la parte física o biológica de una persona, no, sino hablamos en la parte económica, social de las personas, donde estaban la nobleza, el clero y el pueblo, que llegan a ser los esclavos en cierta manera utilizando lo que es este sistema económico del feudalismo, ¿ya? Otra doctrina, ¿sí? que está relacionada a la parte social es el humanismo, ¿ya? Pero es un poquito contradictorio al feudalismo. Entonces, ¿de qué estaremos viendo hablar si decimos del humanismo? A ver, si la profe dice que es algo contradictorio, lo contrario, ¿sí? al feudalismo, ¿qué será esto del humanismo? Cuando ya usted escucha a ver si al humanismo, ¿a qué será a qué se estará ahí en la refería? Se preocuparán por bienestar de las personas. Muy bien, la compañera dice se va a preocupar, dice se van a preocupar por el bien de las personas. A ver, ¿estará bien la compañera o estará de corregir? ¿Qué será esto del humanismo en que la profe dice que es lo contrario del feudalismo? Rosita ya dijo una parte, dice se preocupan aquí por las personas. ¿Será también sobre los damnificados, será? Ya nos habla, dice tal vez por personas que se encontraban damnificadas. Ya, vamos a ver qué ha sido esto del humanismo. El feudalismo que acabamos de ver es una doctrina, una corriente, un sistema económico, político, social, en la cual se utilizó esta relación prácticamente del señor feudal y vasallo, ¿no? De una persona que tenía poder con una que no tenía poder y que la veían como una mano de obra, ¿no es cierto? En cambio acá con el humanismo, ¿sí? Nosotros vamos a centrarnos acá en algo. Primerito, es un movimiento renacentista, ¿sí? Es un movimiento renacentista que encuentra sus bases, ojo con este término, en la revaloración de los estudios clásicos antiguos, pero con un único objetivo de perfeccionar ¿a quién? Al... Humano. Hombre. Al humano, al hombre, bueno, se refiere a hombre en el campo de manera a hablar del humano, ¿sí? Y exaltar este género, ¿ya? El humanismo trajo consigo el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, porque se habla como un movimiento renacentista, ¿sí? resulta que la palabra renacentista y que está más adelante también, nos habla de un renacer, de un resurgir, puesto que en el anterior, sí, en las anteriores épocas, a estas personas ¿cómo las veían? Como humano, solo como mano de obra, ¿no es cierto? Solo como, a lo que llegaríamos a llamar también como unas máquinas ¿de qué? De trabajo. Trabajo. Las máquinas de trabajo, dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí con el humanismo se centra un poquito más en la parte de revalorarle al hombre, al humano, ¿sí? De renacer, de buscar el renacimiento, perdón, de esta persona, ¿sí? No solo en la parte de dejarlo de ver como una fuente, como una máquina de trabajo, sino en la parte también científica, en la parte también artística, ¿sí? En lo que corresponde del humanismo, ¿sí? El humanismo es el ideal es que el hombre, ¿sí? Se encuentre en medio del universo, ¿ya? Puesto que aquí se afirma, relacionado un poquito con lo que nos han enseñado dentro de la iglesia, ¿sí? Es que el hombre está hecho a imagen, a semejanza de un dios, ¿sí? Y por eso se le considera, ¿sí? Se le considera como digno de las cosas terrenales, es decir, que si en el feudalismo a esta persona, al humano, a la persona como tal, al hombre, se le había quitado su terreno, se le había asignado solo la parte de trabajar, aquí con el humanismo, en cambio, se busca de que sea una persona hecha a imagen y semejanza una persona importante, que sea lo más importante o el medio del universo, ¿sí? y que éste pueda disfrutar de las cosas terrenales, más no que se les haya retirado como surgía o como pasaba lo que es en el feudalismo, ¿sí? El humanismo estuvo vinculado a tres minorías, es decir, a tres grupos de minorías, ¿sí? La oligarquía dirigente, ¿sí? Los intelectuales eruditos y los artesanos y artistas, ¿sí? En lo que corresponde a el humanismo, ¿cómo estuvo orientado, ¿sí? Hablamos de características, vamos a verle rápidamente, ¿qué nos dice sobre las características? La primera característica es, como les había mencionado hace un momento, la revalorización del ser humano, ¿sí? Una revalorización, valorar, no dice valorar al ser humano, ¿no? Porque el ser humano ya estaba como tal o era siendo valorado pero siempre y cuando pertenecía a la nobleza, aquí nos habla de una revalorización, ¿sí? Verlo de una manera central, de una manera total dentro del universo, ¿ya? Como otra característica tenemos también, les había manifestado, ¿no? Que no es solo la parte intelectual que no hablamos o la parte física como tal de darle valor al ser humano, sino también hablamos de una parte artística aquí, ¿sí? como lo es la recuperación de una antigüedad clásica en lo que corresponde obras, la recolección de obras, obras clásicas, ¿sí? Dentro del humanismo como característica del humanismo, ¿ya? Otra característica de aquí del humanismo es diferenciar la fe religiosa y el saber. ¿Se acuerdan ustedes que en el cristianismo habíamos visto que a las personas que se oponían al cristianismo, que a las personas que decían algo contradictorio, ¿qué es lo que les pasaba? Los torturaban, los mataban, les torturaban, dice, todo con el fin de qué? Con el fin de que no, digamos, que pensaran igual, que no se revelaran. que pensaran igual, que no se revelaran, no se revelaran con lo que, como ejemplo, habíamos puesto, sí, habíamos visto también de lo que les pasaba a los apóstoles, ¿no es cierto? Estos fueron perseguidos, sí, porque no podían ellos cambiarse, tenían que ellos saber, en todos los aspectos tenían que estar de acuerdo a la iglesia, pero aquí con el humanismo, sí, se da una diferenciación entre la fe religiosa y el saber, es decir, una separación de que una cosa es la fe religiosa y otra es muy distinta que es el saber, sí, la parte de científicos, la parte artística, sí, separando estas creencias de la parte del conocimiento de las personas. Antiguamente, los artistas en pintura, en esculturas, eran muy criticados, de hecho, no podían ellos reflejar, no podían dar a conocer sus obras, porque todo estaba relacionado, pensaban que era en contra de la iglesia, ¿sí? Entonces, estos no eran muy bien vistos en la comunidad cristiana o católica o la parte religiosa que ellos habitaban, ¿sí? En lo que corresponde como característica de esta de esta corriente, ¿sí? Hablamos también que las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaban una amplia variedad de cuestiones, ¿sí? Aquí se da mucho, se da una invención en la parte incluir en la nueva sociedad lo que es la imprenta, ¿sí? Y una, con esta idea, con al verla, con al ver incluido, al haber incluido la imprenta en el tema de la vida de ellos, se da también una mayor difusión del humanismo. Ya no solo se basaron en el quizás de las enseñanzas en lugares, sino también a través de los libros como característica, ¿ya? Y yo les invito a ustedes a revisar aquí este material sobre el renacimiento que habíamos visto que en el concepto como tal del humanismo que nos dice es un movimiento renacentista, pero vamos en las siguientes diapositivas usted podrá observar pero que es en sí si algo no nos quedó muy claro sobre el tema del humanismo vamos a revisarlo para ver qué ha sido en sí esto del renacimiento porque está relacionado lo uno con lo otro, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí, entonces les dejaré la información para que ustedes puedan culminar de revisarlo, ¿ya? Gracias.